Jam, la marca que quiere la gente, está presentando celebridades. Su marca, Jam, 021, 515, 505. La calidad de Jam es superior, el precio es increíble. Aprovecha, Jam es más, es mucho más. Jam, la marca que quiere la gente. Como Silvia, que es mucho más. De hecho, y me contaban en el corte de un montón. Nunca hablaremos. Nunca diremos nada lo que decimos en el corte. Pero sí, yo le preguntaba a ella, ¿verdad? Porque viste que ella hizo mucho humor, la gente la conoce mucho. Yo te vi de una obra que hiciste drama, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eso fue con la Barreto, cuando hiciste... Cuando hicimos La Chunga. La Chunga, sí. Sí. Ahí fue muy fuerte, ¿verdad? Fue muy fuerte. Yo creo que actualmente... Hacer religiana, ¿verdad? Sí. Actualmente fue el papel que más me costó encarar, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Tanto desde la construcción del personaje, como las escenas que había que encarar. La parte física, la parte emocional, ¿verdad? Era un drama que se llamaba La Chunga. La Chunga, sí. Y Graciela Barreto interpretaba a la dueña de un bar. Claro. Y yo era una especie de la Aishinyaranga que siempre me iba a lamentarme porque mi chongo, digamos, me ponía los cuernos. Era un desastre conmigo. Entonces Graciela, el personaje de Graciela, se enamora del mío. Sí. Y digamos que de repente se da una relación lésbica. Claro. Entonces en escena teníamos que nosotros representar en un momento una acción de toqueteo, ¿verdad? De besos. Sí, fuerte era. Fuerte fue, realmente fue fuerte. Ahí fue que hiciste un topless, ¿o no? Sí. Ahí fue, ¿verdad? Sí, un topless. Que ya es la que había estrenado cuando eso recién tuneada. Sí, cuando eso recién tuneada. Sí, también ha hecho recién tuneada. Sí, que me había tuneada. Sí, y las debutó en un teatro. Sí. Y todo el mundo siempre me preguntaba, ¿qué es el bote, vos o no so? ¿Vos te hiciste? ¿No te hiciste? Sí, yo recuerdo cuando vos estabas en plena actuación, había atrás mío. Yo le digo perdón, camionera, ¿verdad? Sí, pues, a verlo. El término de las camiones, ¿verdad? Sí, cómela la boca. Yo evitaba, ¿verdad? Sí. Vibraban ellas, sí, sí, sí. Porque pensaban que era tan real, era que vibraban. Sí. Y mi mamá incluso... Y yo decía, te achela. Mi mamá se fue en la obra y casi se murió. ¿Tu mamá vio? Sí, y mis tías también vieron, ¿verdad? Pero lo hicimos de manera tan profesional que a mí también me consolidó, digamos, en un ámbito que era el arte dramático, el cual yo... No habías hecho. Había hecho ya, pero no... Sí, había hecho Frida con Agustín Núñez también, ¿verdad? Ah, Frida, claro, también. Sí, y con Mario Santander también en su momento hicimos 30. Pero sí, era un protagónico y encima un personaje cuasi lésbico, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, fue un desafío enorme y a mí me enseñó mucho. Claro. Totalmente. Y justo hoy, justo de eso hablábamos con Guille el otro día y de eso se trata también hoy en día que aceptaríamos y que no. Claro. Que no sumaría y que no, ¿verdad? ¿Y hoy harías la chunga de vuelta o no? Haría. Haría, sí. Haría de vuelta, claro que sí. Para mí sería genial verlo en televisión, eso, ¿verdad? Basta. Tipo una serie, ¿verdad? Basta. De la chunga. Yo creo que la familia Lavalle es lo que hay que llevar a la teca. La familia Lavalle también, ¿verdad? Sí. Esa familia podría funcionar en televisión. Podría, ¿verdad? Sí. Sí, aparte de genial. Y ya no hay casi programas de humor, ¿no? Hay luego. Sí. Ya no. Bueno, acá en C9 está Destornillados, ¿verdad? Destornillados. Destornillados, ¿cierto? Sí, sí, sí. Destornillados y en el 13 está Tercer Tiempo, ¿verdad? Tercer Tiempo. Sí. Pero yo te digo programas de sketch o de cosas así. Ah, Series es lo que no hay. Sí, no. Tipo comisaría, tipo polibandy, no hay más. Comisaría creo que estaba en el 13, ¿verdad? ¿Comisaría volvió? Volvió una temporada y después se canceló. Ajá. Sí. Bueno, no estabas vos. Pero hace... Mmm... ¿Te habías llamado? Sí, me habías llamado. Claro, pero vos estabas con nosotros en Tiempo. Cuando yo estaba, sí, yo estaba en el otro canal y ese es el problema cuando de repente surgen propuestas que vos no sabes si correr el riesgo o no, ¿verdad? Sí. Yo en ese momento estuve tentada, pero hoy día digo, bueno, tomé una buena decisión, ¿verdad? Claro, te duró más el embo pique ese. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Y hoy en día... ¿Cómo se llamaba la casilla en comisaría tu personaje? Susi. Susi quebrado. Susi quebrado, sí. Era la policía. La policía. Me oloré. Me oloré. Y esa, ¿cómo nació? Y ella era... Te daba un espejo y dije, soy yo. Ella era la hija del comandante, ¿verdad? Sí. Y yo tenía una amiga... Ah, sí. ...que hablaba todo así. Ah, sí. Tipo el Millie y la cachorrita. Tipo Millie, sí. Saluda a Millie. Entonces, así surgió la voz, por ejemplo, de Susi quebrado, ¿verdad? Sí, sí. Y después de mirar las típicas hijitas de papá, ¿verdad? Claro. Que todo lo veo, todo lo quiero y todo lo tengo que tener. Consentida. Exactamente. Todo lo que vos no fuiste en tu vida, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me encantó. Sí, la ficción que te puede dar esa vida que vos no tuviste en la vida real, ¿verdad? Así mismo es. Ser la hijita de papá. Así mismo es. Es que tu papá está bien, ¿verdad? Hablas con él. Súper bien, súper bien. Estamos mejor. Y tenemos un relacionamiento más maduro también. Ambos entendimos muchas cosas y nos perdonamos también muchas cosas. En ese viaje a Europa fue el perdón total. El submundo del perdón. Ese ahí fue. Pero me permitió compartir 15 días con mi papá después de 15 años. Claro. Y yo no pasaba con mi papá más de un día. Ah, mira. Entonces, para mí fue genial, ¿verdad? Incluso, ya sé, los famosos tours, ¿verdad? Entonces, yo de repente me tenía que quedar con mi hermana en una pieza y él con otra de mis hermanas en otra pieza, ¿verdad? Entonces, hasta esa intimidad, digamos, tuvimos en el viaje que nos acercó mucho, ¿verdad? Todos querían a papá ahí, ¿verdad? Claro. Ya que estaba, aprovechemos. Y fue fantástico, fue fantástico. Él es muy bueno, él es muy buena gente. Me parece que se equivocó en el pasado, pero pudo demandarlo ahora, ¿verdad? Totalmente. Es mi papá y va a ser siempre mi papá y yo siempre le voy a amar. Claro. Y siempre voy a estar para él. Aunque él no haya estado para mí en su momento, yo siempre voy a estar para él. Y para mi mamá, por mi mamá me muero, Marce. Por tu mamá más seguro. Bueno, hace poco se tenía que hacer unos estudios médicos. ¿Y cómo está? ¿Ya está bien? Está bien, por suerte ya pillamos lo que tiene y no es nada grave. Conseguiste, avísame si cuando no conseguiste. Te juro. Pero yo hasta Marce le llamé así, Marce, no tenés un contacto, por favor, ¿verdad? Yo tengo todos los contactos. Porque cuando yo siempre, yo siempre digo. Que te cuentes la hora de mi productora. Te juro. Veas la hora. Hasta que no te toca una realidad así fuerte. Sí, no, pero fuera de broma es complicado, sí. Vos no te das cuenta y decís, mira, vamos a ver la gente en IPS todo el día. O sea, hasta que vos no lo vivís, no lo dimensionás y no te das cuenta de que de verdad la salud en Paraguay es una porquería. Sí. Y de que de verdad esté el país de los amigos y de los contactos. Claro. O sea, si vos no tenés un contacto, cagaste. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo en esto, ahora con mi mamá me di cuenta de que me muero por mi mamá y de que, no sé, me rebusqué por cielo y tierra para que ella se pueda hacer sus estudios, ¿verdad? Claro. Y todos en algún momento hemos pasado o vamos a pasar por una situación así. Entonces, yo siempre digo, hay que ser solidarios. Claro. Hay que ser solidarios y hay que tratar de ayudar. Sí. ¿Verdad? A mí mucha gente me puede promocionar esto, me puede pasar, compartirme, así, y comparto. Claro. Porque el día de mañana yo puedo necesitar. Sí, hay actores que no hacen eso. Hay gente que te quiere cobrar. Sí, no me pidas por mi videíto, pues yo no hago, no me voy a safari, no yo no hago. Así mismo. Así mismo. Te juro que hay gente que dice que no. Así mismo. Yo tampoco nunca me niego, ¿verdad? La gente que me pide, nunca. Incluso a los chicos de colegio, ¿verdad? Porque todos fuimos pibes alguna vez, todos fuimos pendejos y todos quisimos. Estás cerca. En mi época era Florencia Gismondi, la Iola. Ay, la mía, Vivi Lando. Saluda a Vivi. Y Lori. Sí. ¿Verdad? Y Mila Medulo que después hizo aquella etapa. Bueno, ¿qué? Claro. Saluda a Mila, sí. En su momento yo hubiera querido, si había WhatsApp, hubiera querido pedirle a Florencia Gismondi que me hagas un video para mi safari, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces por eso yo digo, o sea, todos fuimos pibes y es muy bore hoy en día decirle a un pendejo no, no te voy a hacer. Claro. O sea, ¿quiénes somos? No. Para negarnos. Sí, somos lo que somos gracias a la gente que nos ve. Gracias al público. Y que paga una entrada en el teatro. Por supuesto. Y que prende su tele y te sintoniza. Por supuesto. Entonces ese es el momento. Es lo que yo digo siempre, sí. Claro, en el que ellos te piden un poquito de lo que ellos te daban todos los días, que es su atención. Sí. Así nomás, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora no le vi y la ando. Yo cuando lo conocí a Xuxa casi me dio un infarto. ¿Vos le llegué a esta vera? Yo no le llegué a Veracruz. ¿No le llegaste? No, mi hermana parece que se fue. Tu hermana se fue. Fue ya es mayor, sí, un poco mayor. Al Defensor del Chaco fue. Sí. Yo le vi así. Casi se murió un infarto, ¿verdad? Era como verle al Zoom, no sé qué era así de tu historia, ¿verdad? Y ahora volvió con un nuevo show. Ella que hace el mismo show que hacía antes, pero ya de 50 años. Sí, ya. Ahora de Leca. Ahora para los más altitos, ¿cómo se llama? Váralo. ¿Caca Pichona sigue siendo ella? Sí, se llama Xuxa como abuela, ¿verdad? Xuxa. Ah, mira. Sí, sí, sí. Ya estamos en el medio infantil de agosto, ¿verdad? Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Falta también programas infantiles. Faltas, falta. Hay uno creo que en un programa de cable, pero no hay muchos. No, no hay muchos. Te ves así. Falta. ¿Eh? Como infantil te ves así como reina de bajitos. No, jamás. Sí. Creo que una de las pocas cosas que no me animaría a hacer es un programa infantil. Ah, ¿sí? Sí. Porque yo todavía no soy mamá, entonces no tengo ese instinto maternal todavía. Pero ¿por qué no querés ser? ¿Eh? ¿Por qué no querés ser nomás, verdad? Todavía no. ¿Sí? Todavía no. Todavía no. ¿Y por qué no? Y yo tengo miedo de ser mamá. ¿Sí? Ay, tengo un pavor. ¿Por qué? Así, yo soy mamá, me tengo que embarazar así, ¿entendés? O sea, tipo, obvio que me tengo que embarazar, ¿verdad? Sí. Y obvio. Oye, es que sin planear, sin pensar. O sea, tiene que venir nomás ya. Sí. Porque no, no. Sí. Pero usted todo el día con Guillermo, ¿ustedes me cuentan que todo el día? Y se practica, la verdad. Se practica. Sin paso. Usted me dice que un Netflix todo el día, que ustedes son la Netflix. No, pero eso también no es una mentira. Es decir, que era un tabú. Todo el mundo, ay, cuando te cases todos los días. Sí. Mentira. No, si llegaba, llegaba agotado a otro lado. Claro, y está consensuado. Sí. Hoy sí, mañana no. Bueno, ahora está Quimo, por las dudas, está tu hijito Quimo ahora. Quimo es mi bebé. Pero aparte está Sofita, que es la hija de mi marido también. Pero no, es tu hija, tiene que ser tuya. Claro, pero es como mi hija. Sí, pero tiene que tener que tener ya una, Silvia. Y tiene que tener mellizos luego. Además, sí, están los genes, ¿verdad? Porque yo soy melliza, mi mamá es melliza, mi tatarata de abuelas mellizas. O sea, que va a venir sí o sí mellizas. O mellizos. Y yo, pensaba nomás, un parto, un embarazo. Sí. Pero después todo doble. Y que trabaje Guille para otro. Ah, sí, y que trabaje el doble. Bueno, claro, es como mucho por venir Silvia. Terminado, pime ya. Ya estamos, estamos son las 11 ya, sí, tenemos que irnos. Ay, no me quiero ir todavía. Venir el próximo domingo, sin problema. Bueno, venir. Te esperamos acá, ¿verdad? Gracias, Omar, siempre la invitación. A vos por venir, tu casa C9N cuando quieras venir, sin problema. Te conté tantas cosas que no, Dios mío. Después te vas, ay, mi mamá. No te vayas, que papi nació. A ver, Silvia, me quería mostrar tu vestido, ¿sí? Sí. ¿Quién te viste esta noche? Sí, era manta sagrada. Mi vestidito hermoso. De Ángel Botino, ¿verdad? De Ángel Botino. Muchísimas gracias a Joseph Dennis Roa, también de Francesco. Me peinó Nico y me maquilló Oscar, así que muchas gracias. No seríamos nada. Hola, Steffi, ¿cómo estás? No seríamos nada sin la gente que nos apoya para estar lindos. Por supuesto, yo he arrimado como saben, yo he arrimado. Y vela, para que no digas a la tope, la estética es para que me cuida siempre el look, ¿verdad? Ahí está. Sí. Silvia, te agradezco mucho por venir. Gracias a vos. Sí. Me hallé, me divertí. Yo también, sí. Me divertí mucho. Y casi lloré con tu historia, pero bueno. Es posible. Sí, bueno. Bueno, hasta el próximo domingo, tu casa 6-9-N, cuando quieras venir, esta es tu casa, ¿sí? Cuando quieran, estoy por acá. Te agradezco mucho, ¿sí? Quédense aquí, pásenla bien, próximo domingo, nos reencontramos. Gracias. Fue presentado por Oscar Santos Propiedades. Jam, la marca que quiere la gente.